Y en nuestro segmento de Folcloreando Efemerides, hoy lo vamos a recordar a Gabriel Cardoso, miembro fundador de uno de los grupos chamameseros más emblemáticos de nuestra música del litoral, como son los hermanos Cardoso. Gabriel, junto con sus hermanos, funda este grupo a mediados o finalizando, ya diríamos los 60, principio de los 70, con una repercusión dentro de lo que fue la movida chamamesera de ese momento, por la presentación en diversos escenarios, en bailantas de toda nuestra mesopotámica, con un éxito increíble. Su estilo romántico, candencioso, algunos dicen su estilo llorón en la interpretación de los temas musicales, hicieron de este grupo o impusieron un estilo muy característico. Los hermanos Cardoso, nacidos todos en Kitilipi, bueno, desde su lugar de nacimiento se esparcieron por todo nuestro litoral y por todo nuestro país. A mediados de la década de los 70 se produce una exisión en este grupo y Gabriel Cardoso queda con el grupo de los hermanos Cardoso o los chaquenísimos Cardoso, que pasan a llamarse a partir de ese momento, y Emiliano, otro de los hermanos, forma Emiliano Cardoso y su conjunto. Ambos grupos, con características muy similares, con estilos muy parecidos, bueno, van a subsistir durante muchísimo tiempo. Pero sin lugar a dudas que los chaquenísimos Cardoso son ese grupo histórico, emblemático, con muchos reconocimientos. Hemos encontrado una perlita para compartir con todos ustedes desde el punto de vista visual y auditivo de una presentación de los hermanos Cardoso cuando estaban todos juntos en el programa de Juan Carlos Mareco por la vieja ATC. Allí Juan Carlos lo recibe en su programa porque los hermanos Cardoso habían sido récord de venta y habían recibido un disco de oro por tal motivo. Entonces él lo recibe en su programa y se produce ese ida y vuelta que solamente Juan Carlos Mareco lo hacía de una manera brillante. Lo vamos a compartir, ¿sí? En nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, recordándolo a Gabriel Cardoso, miembro fundador de esta banda chamamesera histórica. Así lo compartimos en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, apéndice de Campamento Litoral. Vamos. Y la esperanza que nos ilumina. Cositas, dice mi amigo. La esperanza nos ilumina nada más para pensar que este estudio, Philips, primera emisión, están toreando de ahí. Le llega a usted la medida de cariño con que lo hacemos. Qué dulce encanto, ¿no? Para entela tienen tus. Hola, Porfirio. ¿Cómo te vas? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Gabriel? Bien, bien, bien. ¿Cómo está Emiliano? Bien. Este no es del Chaco, este es mexicano, ¿eh? ¿Cómo le va? Y Rodríguez, ¿cómo estás, Rodríguez? Muchísimo gusto. Exactamente. Y Benítez, ¿cómo era esa cosa extranjera que habías tocado hace un momentito? ¿A mi corriente esporá? ¿Qué era esa pavada? ¿A mi corriente esporá? No, pero viendo cantores como Emiliano, como Gabriel y como Porfirio, los hermanos Cardoso que van a recibir de este estudio, Philips, por supuesto, en un ratito más, uno de esos discos con que se premia, los que han hecho espectaculares ventas de discos, con ustedes. Bienvenidos, señores, y adelante, por favor. Por el ancho de la piel, de Machada y a Tres Palmas, en el silencio y la calma, en las noches de llovizna, hay una luz que ilumina, entre lagres de espesura, es un brillo que fulgura, en la quietud campesina, los paisanos del lugar, dicen que la luz mala, con su existencia señala, que cerca hay un tesoro, su eliquia de plata y oro, que algún raucho fue dejando, y su alma anda pegando, en un misterio escondido. Y en ese mismo lugar, cuando la luz aparece, el corazón le estremece al más caliente varón. En su caballo, el paisano al pasar por el lugar, quien va al brillo su animal, levantando sus orejas, cuando la luz se refleja, aquel trío llovarón, invoca con devoción, la santa cruz milagrosa, los paisanos del lugar, dicen que la luz mala, con su existencia señala, que cerca hay un tesoro, su eliquia de plata y oro, que algún raucho fue dejando, y su alma anda pegando, en un misterio escondido. Bueno, este es Estudios Phillips, y el aplauso reiturado, para los queridos hermanos Cardoso, que cuántas veces lo habrá escuchado, Despierta Palomita, se llama un hermoso tema, de los hermanos Cardoso, y de Coduti, y estos muchachos, que no sé, pero ven en el horizonte, un disco de oro para ellos, es lo que uno presupone, en esta noche de oro y platino, Despierta Palomita, los hermanos Cardoso. Despierta Palomita, y escucha a tu droguero, que con amor sincero, hoy canta en tu balcón, pulsando mi instrumento, vengo a llorar tu sueño, quisiera ser tu dueño, mi perfuma a la flor. Poner un sutil aroma, las más hermosas flores, hoy perfuma a la noche, junto a tu ventana, mis tropas melodiosas, chocando en tu alabanza, mensaje de esperanza, que te vengo a ofrelar. Ya va anunciando el día, la récord en Taurola, que en esta engata obra, me tengo que alejar, me voy por los caminos, a buscar un consuelo, para mi pobre vida, que sufriendo vivirá. Muchas gracias, por el filio de Gabriel Emiliano, Benítez y Rodríguez, Despierta Palomita, los hermanos Cardoso, y convocamos a Víctor Retamero, que tiene 10 años en su existir con Correntinísima. Víctor, bienvenido, muchas gracias. Gracias por tu fervoroso trabajo de 10 años con Correntinísima. Y es un honor. Todo tuyo, todo tuyo. Es un honor muy grande, poder entregar este disco de oro a los chaqueñísimos hermanos Cardoso, por la venta de la vuelta de los hermanos Cardoso. Emiliano. Bueno, este... Son un poquito afónimos. Acerca. Muy bien, traga a mí. Agradezco a todos, a la compañía que nos tiene contratado por este obsequio, y también tu visita. Un placer enorme, y será hasta cualquier momento. Estamos todos emocionados. Juan Carlos. Gracias. Perdón, ¿no? También queríamos agradecer a los... a nuestra familia, a nuestra familia Chema Mesera. Que ellos lo que hacen posible para que los Cardoso sigan adelante, ¿no es cierto? No lo vamos a defraudar. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Víctor. Gracias, señores. Gracias, muchachos. Los hermanos Cardoso, señores, y de ellos, y de Coduti, la luz mala, que es mentira, es una cosa mitológica que tenemos en el campo. La luz mala usted la hace así, con el chasquido de su esperanza, y la convierte en luz buena. ¡Gracias! ¡Gracias!